encendidas cuando la posibilidad de corrupción o de irregularidad, por lo menos, asoma. Hace unos días Panorama pudo acceder a un documento que les vamos a poner en pantalla. Se trata de una orden de servicio que yo tengo aquí también sobre la mesa. La orden de servicio es la número 06-2023. El monto es cercano a los 50 mil soles, son 48 mil 160, algo más de soles. Esto por avisaje. Avisaje es una orden de servicio que emite la Superintendencia de Banca y Seguros, la SBS, a favor de una empresa editora, el diario El Tiempo, para poner avisos, comunicados, en fin, información que tiene que dar a conocer la Superintendencia de Banca y Seguros. Esto, por supuesto, no tendría nada de extraño, es lo correcto, es lo que se hace, pero hay una prohibición, en este caso en particular, de poder concretar esta orden de servicio. Hay una irregularidad que hemos podido detectar. Ojo con ello. La orden de servicio, está claro, está claro que esta orden de servicio se emite y desconoce una norma que también está en el Estado, que es que los familiares directos de un funcionario público no pueden contratar. Y la familia del ministro de Comercio Exterior, el señor Luis Francisco Elguero, participa directamente de esta empresa proveedora. Es uno de los accionistas del diario El Tiempo. Repetimos, los parientes y empresas de los ministros y sus familiares no pueden contratar con el Estado. ¿Qué pasó con la Superintendencia? ¿Qué pasó, señores de la Superintendencia? Se les escapó la paloma. Bueno, consultamos de inmediato con la institución sobre esta irregularidad y la Superintendencia contestó que no pudieron en su momento, ellos no pudieron, no se dieron cuenta de que la empresa estaba impedida de contratar porque no aparecía en la ficha de la OSCE en enero. Pero, a ver, el ministro fue nombrado en diciembre. Es público. Está en el diario El Peruano. Lo conocemos todos. El ministro es ministro. Desde la quincena, para ser más específicos, del mes de diciembre. Y también es público que el señor está relacionado con la empresa proveedora. Cualquiera, ¿no?, con un poquito de conocimiento sobre medios de comunicación sabe, y proveedores para esto, que el diario El Tiempo, pues, tiene como accionistas a la familia Elguero. Sin embargo, la Superintendencia aseguró que solamente pudieron verificar luego de que la OSCE se los comunicara. Y por esto, evidentemente, esta orden de servicio que debía concluir en un contrato, se anuló. No hay contrato. La SBS ha señalado que ha informado al Tribunal de Contrataciones para iniciar ahora un proceso sancionador contra el proveedor. Porque el representante legal aseguró, vía declaración jurada, que no tenía impedimento para contratar con el Estado. La SBS ha dicho que no ha pagado nada. Y el diario El Tiempo nos ha hecho llegar una carta donde dicen que ellos, el 17 de enero, pusieron en conocimiento de la Superintendencia la imposibilidad de continuar con el contrato debido a que Luis Fernando Elguero había sido designado ministro. Y aquí está la carta. Vamos a la pausa en panorama, pero cuando regresé...